El 25 de octubre de 2015, El Huila dio el primer paso por el camino de la educación del programa de gobierno de Carlos Julio González Villa. Estamos escribiendo historia, porque hoy los ciudadanos de El Huila han escogido un camino, el camino de la educación. Y el primero de enero comenzó a consolidarse. Quiero decirles que no he modificado un ápice, la línea de conducta y la posición de conciencia que tengo sobre mi departamento. Defensa del territorio y no más centrales hidroeléctricas en el departamento de El Huila, como debe ser. Hoy, a 100 días, lo que fue ofrecimiento se está concretando. La defensa del territorio es un hecho y el decreto 0489 da fuerza. No más represas en El Huila. No se va a construir ninguna hidroeléctrica adicional en el departamento de El Huila. La gestión ante instancias del gobierno nacional para que el interés regional prevalezca y no el privado. Y la respuesta y el acompañamiento del gobierno departamental a las manifestaciones y marchas populares lo confirman. El compromiso del Ministerio de Educación con 125 mil millones de pesos más 25 mil millones del departamento para motivar el conocimiento a través de la construcción de 10 colegios 10, junto al primer proceso de constituyente educativa, es también un efecto temprano de El Camino es la Educación. Entrega de elementos para restaurantes escolares, infraestructura, mejor educación superior, Huila científico, mesa temática de educación, atención primaria en salud y alimentación escolar garantizada de forma transparente y eficaz, hoy son políticas públicas en acción. Las mesas de concertación sonales y sus deliberaciones en Neiva, Pitalito, Rivera, Garzón, La Plata, Villavieja y Palermo, con la participación comunitaria de todos los sectores, son insumos para construir un plan de desarrollo amplio, democrático, social y participativo. Durante estos primeros días de gobierno, aunque el fenómeno de El Niño potenció epidemias, causó incendios forestales, generó desabastecimiento de agua y pérdidas agropecuarias, fue el escenario de una reacción oportuna con la declaratoria de calamidad pública, que permitió gestionar a tiempo recursos por cerca de 7 mil millones de pesos. En ese contexto, entró en escena Empresarios del Campo, una apuesta al desarrollo de lo rural para mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas gracias a la asociatividad, asistencia técnica, crédito accesible y a canales adecuados de comercialización. En estos 100 días, El Huila ha consolidado el concepto de que el medio ambiente es de todos, y por ello, el túnel verde debe seguir intacto, que se debe incluir no solo cuatro, sino a los 37 municipios del departamento como laboratorios de paz. Que nuestros jóvenes deben estar lejos de las drogas y el licor, y más cerca de la ciencia y la tecnología. Y que los campesinos, aquellos que le apuestan al café, al ganado y a las frutas para sobrevivir, necesitan un nuevo FONSA para no quedar con las manos vacías. Si de mano se trata, que sean entrelazadas, como las mingas, donde el liderazgo colectivo de departamento, municipios y comunidad, ha recuperado en menos de 100 días, 400 kilómetros de vías terciarias, y en los próximos meses, serán mil más. Algo similar es El Librotón, idea de la gestora social Miriam de González, para captar y donar útiles escolares, y garantizar que niñas y niños menos favorecidos, puedan acceder a la educación con mejores herramientas. Hoy, El Camino es la Educación, se erige en apenas 100 días, como una hoja de ruta de un barco que navega transformando la mentalidad. En cuatro años, se habrá delineado un mejor futuro para todos.